¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Trae de Life y Monetaria Aquí estamos con 843 pavos Bueno, me van a contar 100 en... ¡Pim! ¡Ya! 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 ¡200, perdón! ¡Ya! ¡Me lo quitas ya! ¡Me lo quitas ya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué le cuesta quitarme la pasta? No entiendo nada No me han cobrado ¿Qué cojones? A ver qué tiene por aquí Mira, no me pierdo nada de pan porque es que de pan no voy sobrado O de cositas así No me han cobrado hoy del... Están poniendo un muro Están poniendo un muro ¿Para qué? Espero que esto... Lo que va a pasar será que es Que esto se va a quedar igual No van a bajar el... ¡Wow! ¡Qué mierda, loco! Tengo 924 pavos Creo que voy a ir a comprar un congelador de esos Aunque eran mil y pico, puede ser Y me estoy cagando Oveando O lo que sea, blader Pero ahí estamos ¿Esta es container? Ahora acaban de cobrar Ahora Pues más jodido Vale, a ver ¿Qué mierda congeladores tienes? Aunque sea el pequeño Me da igual ¿Esto congelador? Mil pavos Coño 1350 Uy, qué bien vendría ese Bueno, aquí caben bastantes cositas Luego está el de 2000 Y 2000 también Este o este vendría muy bien, tío Y luego uno de estos ¿Cómo van tanto estas mierdas, tío? Este también es un refrigerador 700 pavos Pero que hay poquito, ¿no? Va, este, tío Ya está, comprado No miremos más A ver, señor ¿Qué mierdas tiene usted aquí? Lo caro Quiero lo caro 45 pavos esto Vaya mierda Piripi Pues mira, voy a pillar unas patáticas de estas Y voy a pillar lo caro también No quiera Esto Strawberry y yo Un lobo Y voy a pillar Milk Imagino que ahora me empezarán a cobrar por la luz y todo eso Vale, vamos a poner esto Que lo vamos a meter aquí mismo Puedes colocarte bien Ya está, vale ¿En serio se puede meter así? Si ya os digo yo que Que no hace falta comprar las otras Mientras nos deje colocar esto Aunque esté la tapa por fuera A ver Venga, siguiente Vale, hemos terminado el día de hoy Hemos sacado 566 Que tenemos aquí Vale Vamos a pasar al siguiente día Lo que pasa es que tengo que comprar cosillas Oh, chaval Vale, y a ver que nos pide este A ver si consigue ya terminar esa mierda O cómo va la cosa, ¿sabes? Porque eso ahora que venga más peña Lo dudo muy fuertemente Porque creo que no va a servir para nada Ya os lo digo ya Yo creo que no va a servir para nada Espera, no me he dado cuenta que pone 1, 2, 3, 4 y 5 ¿Podemos abrir todo? Qué guay Así vamos a... Dime que no me va a pedir dinero Ah, no, están trabajando Está descansando Hoy descansáis hijos de... Si no han hecho nada Estaban ahí tucutucutucu Y hoy no hacen nada Ah, la leche también hay que meterla aquí Ah, mira, me han comprado unas patáticas Ahora miramos cuánto me han dado Vale Bueno, me están comprando muchas cosas, ¿eh? Vale, quería ver lo que... Bueno, quedan patatas Sí, unas cuantas Eh, estoy hambriendo Cuidado Cuidado con la vida Vale, quería ver Las... 15 pavos las patatas, tío Igual lo que estaría bien también Es pillar esto de aquí El hot dog drill Ah, joder Ahora tengo que hacerlo desde el banco, tío Porque eso creo que nos daría 90 pavos Y así tenemos más cosas Más caras de lo que vamos a conseguir Con otras movidas, ¿sabes? A ver Voy a meter 400 pavos ahí Vale Vale, a ver Va a salir aquí, ¿verdad? Va a salir aquí Voy a sacar esto de aquí A ver A ver Es justo, lo sabía Vale, pues a ver si me compran ahora Y creo que esos son 90 pavos Compranme el helado que también hay Míralo O sea, que puedo meter los helados aquí O sea O sea, no me hace falta comprar el otro tampoco A ver A ver No vendí un pollo por 26 pavos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que puede ser Bueno, a ver si me compráis algunas salchichas Estaría guay Tengo 713 No está mal, ¿eh? Lo que estoy sacando Pero claro Necesito comprar más cositas Dios, qué poca vengancia tengo, tío Madre mía Corre, corre Antes de que sea las 9 Corre, loco No, el último Fuck Y no ha comprado las salchichas No ha comprado las salchichas Para cenar La hostia Ahora para atrás Pero bueno Como veis arriba a la derecha Tengo 1639 Va subiendo la pasta, ¿vale? Porque he estado jugando un poco fuera de cámara Vale Lo único que ha pasado es que Estos dos trabajadores Ya han estado trabajando ahí A tope Veo que no han terminado los cabrones Que están de vacaciones ahora Están de vacaciones Qué cabrones Es que ni están, ¿no? Ahora miraré bien Pero antes quería venir aquí A ver si puedo comprar algo de... ¿Y esto? De esto de aquí Bueno, con esto conseguimos algo de pasta Bueno, va Vamos a ir poniéndolo Me llevo creo que uno de cada Eso es Que por lo menos van dando algo de dinero Uno de cada De la tarta no he cogido, ¿no? Ahora lo pillaré A ver Banana Vale, pues voy a pillar una de tarta también Ya que estoy Vale, ya veréis Algún cambio que he hecho en la tienda Vale, lo único que he hecho ha sido Pues ir comprando y vendiendo cosas Eh... Me están poniendo este muro aquí Pero ahora no están Están descansando Estos cabrones, tío ¿Me van a terminar esto algún día o qué? Madre mía, tío La madre que los parió Ya verás como luego queda como la mierda Es que lo estoy viendo Bueno, he comprado un par de estanterías más, ¿vale? He ido a... A por mucha fruta y verdura ¿Vale? Como veis hay muchos Meloncillos de estos por aquí Vale, pues hay de todo Hay melones buenos Melones muy caros Tengo peppers Tengo apples Patatas por ahí Eh... ¿Y dónde meto esto? Ah, mira allí Lo quería meter todo aquí Verá que compré esto Vale Pues vamos a ir metiéndolo aquí Que compré esto también Esta zona la voy a hacer para el pan y todo esto Aunque no es el... Mueble indicado No me importa ¿Sabes lo que voy a decir? Este aquí Lo que no sé es si en el congelador me cabe algo Igual el congelador con por otro No lo sé No estoy seguro Esto... Estos son las tartas, tío Que por ti hay un truco ¿Vale? Me he dado cuenta que hay un truco Que si dejas esto fuera al día siguiente Te desaparece ¿Vale? Como que se pudre ¿Vale? Pero si lo dejas en la caja Si no lo sacas todo de la caja No pasa nada Se queda bien ahí ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser poner una tarta Si cabe En alguna zona A ver, te he visto Creo que puedo meter otra por ahí Eso es Mira, tres tartas Pues ahora ahí tenéis tartas He comprado carne de este Que es bastante cara Tengo alitas de pollo Pollo por ahí Esto no sé lo que es Crema Que vamos bastante bien Tengo 1500 pavos Vale, tengo todo esto comprado Y no sé cómo avanzar Sinceramente No sé si comprar Esto Para que nos den más pasta Aunque son 1500 pavos ¿Vale? O algo de aquí Es que No lo sé Yo quiero avanzar bastante más rápido De lo que estoy haciendo ahora Y sinceramente Esto que pillé No sirve de nada Aún no No me sale nada Esto no lo voy a pillar Porque seguramente Le tendré que dar 500 pavos Al empleado No me interesa Así que O pillo este de 1500 Para que nos den 300 Cada vez Que estaría muy bien ¿Vale? O pillar algo de aquí O creo que sería No, creo que sí Creo que sería pillar esto Por huevos Es pillar eso por huevos ¿Por qué? Ahí va No me acordaba Que tenía esto aquí aún Estaba hablando aquí A tope Sí, vamos a ir a poner 1500 En la tarjeta Si no, no sirve de nada Tengo que pagar también Bueno La gasolina y el aceite Fijaros cómo está Está más o menos a mitad O sea que No sé si Hoy no creo Tío ¿Quién coño Construye estas calles? Madre mía Tío No sé si hoy O que A ver No hay Es que no hay Bueno Pongo 1500 ¿He pagado ya Al mío o qué? No lo sé Me voy a dar 200 pavos Del banco Que aún no he pagado Del banco Aún tengo que pagar Lo de los 1000 pavos Que sinceramente No me han dicho nada Entonces no sé Si hace falta Que se lo devuelva Igual me lo dieron Porque Por mi cara bonita Lo dudo, ¿no? Pero vale Vale, vamos a comprar Esa mierda Que vale 1500 pavos Y a ver qué pasa ¿Vale? Como tengo Bueno, tendré que ir a comprar También un poco Pero bueno No hay problema Así que vamos a comprar eso Toma Snacks display No sé qué significa Quiero uno de cada Gracias Vale Chocolates Sí señor Eso está muy guay Quiero uno de cada Quiero uno de cada Dámelos Dámelos Madre mía Bueno Ya que estoy Voy a ir a comprar Vale Voy a ir a comprar Como siempre Ahí estoy comprando Una chocolatina o algo Que quiero ver Lo que nos van a dar Quiero ver si es verdad Que me pagan Me dan 300 pavos Tío Por la chocolatina Si por 700 Nos daban ¿Cuánto nos daban? 150 Pues imagínese usted Lo que nos tiene que dar Por una chocolatina Bien buena Tiene que estar Para costar 300 pavos Ya te lo digo yo Si voy a pillar varias Tío De agua Así siempre tengo yo ahí Vale Esto estaría bien pillar Porque es que no me queda ¿Cuánto vale? Voy a pillar dos Está bien barato A ver Esto tampoco tengo Vale Todo lo que es papel Y todo eso Como que se me ha agotado Este como está Este vale Bueno me van a dar lo mismo Pero bueno No pasa nada Es que También hay que tener en cuenta A ver Nada Esto es muy caro Esto también El problema del juego Es No es solo Mirar Que te dé beneficios ¿Vale? Porque si hay algo Que vale lo mismo Exactamente lo mismo Como algo que he comprado yo Lo mismo No sé qué era Que te da exactamente Lo mismo por Por lo que vale Es que también Hay que subir esto El subrating Y el subrating Es si alguien O sea Si alguien te compra Un producto Te da un más uno ¿Vale? Pero si alguien No compra nada Te quita un más Un menos tres ¿Vale? Y eso es una putada Pero muy muy tocha Es que hay cosas Que no sé si tengo Tío Mira Este no sé si tengo Me llevo una Este no sé si tengo Me llevo otra Algo más Hostia 164 Y vale 200 ¿Sabes? Este me lo llevo Eh Ha pasado Alguien ha comprado Algo tocho A ver No Solo nos dan 200 Que tampoco está mal Bueno Fijaros que me han comprado De golpe 100 150 Y 200 O sea Hemos ganado 450 de golpe Ah Que están aquí Los vagos Digo Que estoy escuchando Tío No me deja ponerlo Bueno lo ponen aquí ¿Sabes? Ya luego lo cambio Como no deja Devolverlo en la caja Higher oil Nada Tizues Y pues de oil Nada Vamos a dejarlo así Esto es arroz Vale Y ahora pasamos Al día siguiente Y a ver Que hacen estos trabajadores Habéis terminado una vez En serio Tío Estoy hasta la pod De que estén ahí Mira Están haciendo ya La La zona aquella Tío Ya está O sea Lo que me hacen Es el puto muro De mierda Que no sirve de nada ¿Verdad? Mira los ahí siguen Un muro de mierda Que no sirve para nada Y además Que llega hasta aquí Y no llega hasta allá ¿Sabes? Increíble Bueno A ver Cómo hacemos esto Todos son bebidas Mira la vida La vamos a poner Aquí mismo Dos Tres Eh Que ha pasado Porque tengo 1130 pavos Estaba aquí Tranquilamente Que han comprado ¿Qué dices? Mira, mira, mira Han comprado Flipas, eh Lo han comprado Todo seguido Han comprado Un mechero Eh Lo de viajes El periódico Una bebida energética Lo de los cereales El hot dog Eh Las máquinas de café Eh Lo de la bebida Y lo de los snacks Todo seguido ¿Y qué la ha comprado? ¿Uno solo? ¿Qué cojones? Tengo ese Ay Lo que podría comprar Es algo del móvil ¿Verdad? O sea Alguna app de estas A ver si algo me puede ayudar El que me puede ayudar ¿A qué? Porque aquí no veo Nada interesante Lo único sería esto Pero son 5000 pavos Vale Voy a comprar este ¿Vale? Que es para Manejar las cuentas del banco Cuando me salga a mí del lago Creo que es A ver Sí Exacto Pero tiene que ser desde el banco Claro Yo no puedo meter dinero En la tableta Es verdad Vale Esto está guay Cuando Vale Perfecto Aunque Aunque siempre voy con el dinero aquí Entonces esto No va a servir de mucho Pero bueno Ya lo tenemos Vale Ya está Ya hemos vendido No hemos llegado a 1000 pavos Joder Pero bueno O sea ¿Qué pasa? Que solo se vende Una vez al día Lo tocho ¿No? Que está aquí Que está todo seguido Es que Mira De aquí Aquí Todo de golpe Pero solo una vez Es lo que no entiendo Pero bueno No pasa No sé Igual el próximo día Puedo comprar 2000 pavos Puede ser No lo sé Ya veremos El próximo día A ver Cuánta pasta sacamos Y a ver si esta mierda se termina Y a ver si termina Ya Pringaos Así que nada Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejar un Hostias No hostias no Mejor dejar licazos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!